El grito de la muerte señaló el comienzo de una gran aventura llena de acción y de peligros, que un joven forastero sostuvo con los forajidos de la hacienda La Ciénaga. ¡Compadre, un poco más y no hacen al pastor! Alegua se conoce que esa muñeca no es de procedencia indígena. ¿No? ¿Entonces quién lo talló? Mi tía Fiotilde. ¿Podría hablar con ella? ¿Hablar? No. Murió hace aproximadamente un año. ¿Qué misterio encerraba aquel bosque, por donde nadie podía pasar sino a riesgo de su vida? El grito de la muerte. Una sentencia a quien lo oyera y la comprobación escalofriante de la existencia de un desconcertante misterio. ¿Quién era? ¿Qué se proponía aquella extraña mujer oculta entre los pasillos secretos de la vieja hacienda? Tengo que creerlo. Tengo que creerlo. Ha sido la llorona. Ella la mató. Sin embargo, alguien la sacó de aquí. ¿Pero cómo? ¿Por dónde? En la misma forma que hace un año, sacaron de aquí a la difunda doña Clotilde. ¿Cómo? Probando que nací en el gallo un asesino y no un fantástico. Si sería tanto como pretender encontrar una gota de agua dulce en la mitad del mar. El grito de la muerte. Una aventura trepidante, sensacional, crispante, protagonizada por el héroe que ya conocieron ustedes en el potro salvaje, Gastón Santos. María Duval, Pedro de Aguillón y el trabajo sensacional del maravilloso caballo Rayo de Plata, el ídolo de Grandes y Niños. Compadre, nadie como usted para decir las cosas con claridad. Hasta un imbécila se entendería. ¿Podría usted ser tan amable en decirme todo lo que dijo desde un principio? Perdí el hilo. Aquí hay una entrada secreta. Ayúdame. Ándeme. ¿A qué vende podría ir? Ahora mismo lo vamos a averiguar. El grito de la muerte. Una gran película de aventuras presentada por... Alameda Films y César Santos Galindo, para deleite de todos los públicos. Dirigida por Fernando Méndez. Una producción de Alfredo Riften Jr. Próximamente. La producción de Alfredo Riften Jr. La producción de Alfredo Riften Jr. Gracias.